¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque al momento que soltamos la espira, el flujo magnético del imán que está en la parte de abajo apunta hacia arriba. Y al caer la espira, está cayendo a una región donde el campo magnético es más intenso. Por lo tanto, el flujo a través de esa espira aumenta hacia arriba. Entonces la espira se induce una fe, oponiéndose a ese incremento de flujo. Quiere decir que el flujo inducido en la espira, debería estar apuntando hacia donde? Hacia abajo. Y para que el flujo inducido apunte hacia abajo, la corriente en la espira debe apuntar en esa dirección. Entonces esa espira no le diga, esa espira debe caer finalmente a través del imán. Porque esa espira tiene resistencia. Y al hacer resistencia, disipa, por ese momento. Y terminará cayendo. Pero si yo la quiero hacer evitar en el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Perdón? Que no pare esa corriente de silencio. La única forma de que esa corriente que hay, yo. Y se presenta en la espira, no caiga. Es que no pierda por esa acción, por los amientos. Ya crea su propia corriente constante. Con su propio momento matérico. y llega al equilibrio con un momento donde todo el mundo. Gracias. Luego, extrapolar a otras condiciones para hacer que un espía levite sobre otra. Puede ser levitar con respecto a un campo magnético, entonces usted tiene que recordar que para que levite con respecto a un campo externo, tiene que mantener el espía a una corriente, entonces tendrá que conectarlo a una fuente, ¿no es cierto? Ah, un imán permanente, si no tengo un imán permanente, ah, lo puede también reemplazar por otra ovina, que es simbóloga y más permanente, y puede hacer levitar el otro. ¿Qué es el principio del tren de la evitación? Para hacer un pequeño resumen y entrar a base a la parte de campos eléctricos inducidos, recordemos para esa expresión cuando nosotros la realizamos. Deberíamos que hay varias características, ¿no es cierto? En donde vemos nosotros es que si el campo es magnético, la velocidad es imposante, pues ahí no la vamos a poder utilizar la que nosotros hacía cada uno. La primera, ¿qué pasaría si la velocidad no es perpendicular con respecto al campo? Lo que ven ustedes aquí es esto. ¿Sí ven? Eso es lo que van a permitir, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Pongan esta estira y... La esquina, un plano inquinado. Entonces, la barra, ahí hay cosa. Esto. El campo está hacia dónde? Hacia abajo. Y el ángulo, ya no hay noventa. Pero igual, puede seguir calcular el valor de la fe. ¿Qué pasaría con el valor de la fe si este riego que yo les dije a ustedes, lo incliné a un ángulo, sigo inclinando, ¿qué va a pasar cada vez con el valor de la fe? ¿Qué se va a hacer cada vez? ¿Aumentando o disminuyendo? ¿Cómo va a aumentar? ¿Cómo va a aumentar? Si la barra se va a mover cada vez más, se tiende a moverse para allá al campo. Y usted sabe que cuando una cara es un conductor, se mueve para allá al campo, la fuerza va a ir al cuerpo. El fabricero, ¿cómo lo está haciendo? Aquí es la máxima. Y esto, mi hija, no hay un fin, ¿o quién le da? Cero. Igual, ¿no? Para aprender el concepto. Así es bien, ¿eh? Ah, no, pues ellos son los que se ponen en el examen. Ahí tienes el primer caso. Es una barra de longitud L y la barra rota con una cierta velocidad angular y lo hace perpendicular a un campo magnético que está apuntando al interior de la pizarra. ¿Cómo ven ahí? Barra de longitud L y la cierta velocidad angular, sí. ¿Campo magnético uniforme? Sí. ¿Alambre recto? Sí. Pero la velocidad, la velocidad, la velocidad ya es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dividir la barra en un número infinito de diferenciales de ella. Es decir, es más o menos como tener un número infinito desde pilas de baterías y conectadas unas a continuación de otras. ¿En qué configuración entrarían? Es decir, entonces sería la suma, la fe en el resultado, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Entonces, ¿qué les parece? Calculemos el diferencial de fe de esta pila chiquita que está aquí. Entonces, el diferencial de fe aplicando nuestra fe de movimiento sería esto. Ese es el diferencial de fe. Donde la velocidad es la velocidad que tiene este pedacito de alambre, ¿no es cierto? Donde yo sé que aquí vale igual. Cero. Aquí es máximo. Aquí sería omega por L. Ahora, D, L y E son las mismas variables, como pueden ver. Por lo tanto, como son las mismas variables, lo pueden seguir así. ¿Qué es la tecnología? Entonces, una batería aquí chiquita, o cargada, 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 vamos a todas las sumancias. Y nos da eso. Esa es la fe, inclusive, en la barra. El joven que está al final de esta fila, es para allá. Ustedes siguen. Este es mi barra que está rotando, haciendo el eje de rotación aquí, ¿verdad? Y la barra hace esto. A ver. Entre este extremo, llamémosle origen, a través de donde la barra se derrota. Y este es el extremo de la barra. Dime, ¿cuál de estos dos está a mayor potencial? ¿El eje de rotación o el extremo de la barra? ¿Cuál está a mayor potencial? ¿El extremo? ¿Perdón? ¿El extremo? ¿El extremo? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Perdón? ¿Está? Está a mayor distancia. ¿Está? ¿A mayor distancia? Ya está. A mayor distancia. O sea A ver, ¿cómo está moviendo la barra? Para allá Siguiendo otro razonamiento Si la barra en lugar de rotar para acá La hago rotar para allá Seguiría estando este extremo a mayor potencial Por lo que usted dice que está a mayor distancia Vamos a ayudar Sí, sí, sí me entiendo Porque lo que trata de decir, ¿verdad? Que como está a mayor distancia Ese está a mayor potencial Por eso yo le digo, no rota así Rota para el otro lado Por acá me dicen Porque lleva mayor velocidad Me encantan esas respuestas Contexto físico increíble En cada punto La velocidad En un campo ¿Qué va a dar? Yo lo que tengo que hacer Es observar Cuál es la velocidad De los portadores de carga de la barra Y de acuerdo al campo ¿Hacia dónde escogen los electrones? ¿O hacia dónde escogen los portadores Custivos de carga? B ¿Campo hacia dónde? Hacia adentro Cruce B con B ¿Hacia dónde va un portador Es contigo de carga? Hacia acá se viene Entonces Esta barra es una batería ¿Con qué extremo mayor potencial? Este Pero no Porque se mueve a mayor velocidad Ni porque está más lejos Eso no es razonamiento físico ¿Qué pasó? Igual estamos por aprender ¿Verdad? Y yo te voy a traer A ustedes Por favor Sí señor Brillante solicitación Es de acuerdo A ¿A dónde se mueven Los portadores de carga? Entonces Mira lo que voy a hacer Toma aquí Y miren Yo voy a explicar Que esto lo hice Para los dos puntos Recuerden que Hay un electrónico Y un puerto de tipo de carga ¿Verdad? Para el que usted quiera tomar A ver Tomemos un portador Positivo de carga Esto es de La velocidad El campo está hacia dónde? Hacia adentro Entonces Aplica La fuerza del óleo Hacia dónde Poges el portador La secada ¿Qué es? ¿Qué es por cogen la secada? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? Por eso que le decía a él Y que pasa a ese lugar El primer punto para cargar O soltar por otro lado Y te quedas sin piso Ya saben Y que se pasa por otro lado O sea, te va a ir Y en el siguiente punto Lo que se hace Igual que no lo que se hace Con razón no pensaba Pero así me di cuenta Es que le faltaba a él El descanso Eso sí Aquí sería como tan cero Y aquí acá Sería La parte de abajo Ya vamos Que puede ser abajo o arriba Detendiendo de qué signo Le quiera yo dar a la fe ¿Cierto? Ya Luego esta parte ¿Dónde cae? Perfecto Cero ¿Quién va a la cara? ¿Quién va a la cara? ¿Quién va a la cara? Exactamente ¿Quién va a la cara? ¿Quién va a la cara? Bien Elegal ¿Quién va a la cara? ¿Quién va a la cara? Yo creo brujo Yo creo que Gracias. Vamos a suponer que yo tengo un sonemóvil, que me va a ir dando un campo magnético como lo observan ustedes aquí en el campo. Y entonces supongamos que sea una ispira aquí. Como pueden ver, la ispira está siendo organizada por ese flujo. De acuerdo a lo que os traemos la técnica de Panamá, en esta ispira no se va a inducir ninguna corriente, porque la ispira al menos no la va moviendo, el área es constante y el campo permanece en esta región constante, por lo tanto no se ilustra. ¿Qué pasaría si la corriente que circula en los alambres la hacemos nosotros variar con respecto al tiempo? Es decir, vamos a suponer que ese campo magnético lo puede cambiar. Y digamos que cambie de esta forma para que ustedes lo interpreten. el campo se incrementa linealmente en el tiempo, donde hay es una constante. Pregunta, en esa ispira, ¿habrá una corriente o no? ¿En qué dirección está la corriente? ¿En qué dirección está la corriente? ¿En qué dirección está la corriente? Digamos así. ¿Antehorario? ¿Dural? A medida que el campo se incrementa, el campo varía, significa que este campo está orientando hacia abajo. ¿Cómo tendrá que aparecer el campo inducido? Hacia arriba y para que el campo inducido aparezca en esta dirección. ¿Hacia abajo? ¿En qué dirección está la corriente? ¿La corriente está circulando? ¿Hacia acá? ¿Se está de acuerdo, verdad? ¿Bien? Entonces, si dentro de esa ispira simpula una corriente, quiere decir que dentro de esa ispira debe haber un campo eléctrico. ¿O no es verdad? ¿Algo que diga? Sí. Perfecto. Ese campo eléctrico que va a estar dentro de esa ispira, ese campo eléctrico que va a estar allá adentro, aquí va a haber un campo eléctrico inducido. Si ese campo, yo lo integro a todo lo largo de la ispira. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Esto cuánto daba para el campo constructivo? ¿Esto daba cero? ¿Esto es lo que nosotros vamos a llamar? El campo eléctrico inducido. El campo eléctrico inducido. El campo eléctrico inducido. Escribir ahora de esta forma. ¿Veis? ¿Veis? Eto' esta? ¿Veis? ¿qué pasaría si yo tomo el espira y la saco de esa región? la pregunta es ¿me llevaré el campo junto con el espira o el campo inducido sigue estando presente aquí en esa región? ¿sí me entiende la pregunta? yo coloque el espira el productor me dijeron que podría haber flujo a través de ella si me ilusivo la corriente eléctrica esa corriente eléctrica adentro es un campo que se produce llamado campo eléctrico inducido si yo soy capaz de poder encontrar ese campo e integrarlo a todo lo largo de esa espira yo puedo calcular la fe en el campo inducido en ella mi pregunta es ahora esta si yo tomo el espira y la retiro de esa región ¿qué pasa con el campo de que existía? ¿se desvanece o sigue estando bien presente? el campo sigue estando bien presente eso es lo que se observa en la naturaleza y eso es lo que la ley de Faraday y los experimentos dan para entender de que cada vez cada vez que usted tenga en una cierta región de espacio un campo magnético variante el tiempo usted tendrá en esa región un campo eléctrico inducido que aparece siempre circulando alrededor del campo magnético así es de la misma forma como cuando usted tiene una corriente eléctrica ¿cómo hace el campo magnético? circula alrededor de la corriente cuando usted tiene un campo magnético variable en el tiempo usted tiene una corriente eléctrica perdón usted tiene un campo eléctrico inducido que circula alrededor de él y así es como vamos nosotros ahora a expresar nuestra ley de ilusión de Faraday permítame explicarle esta lágrima ¿de acuerdo? sobre esta lágrima y luego estoy ya a un diferencial de explicarles de cómo funcionan las cositas inducción ¿de acuerdo? que la parte de la tablería que ahora está de la descripción ¿verdad? ¿por qué el fondo de la olla tiene que ser bien delgado? ¿por qué tiene que ser más de la atmósfera magnético? ¿no es cierto? ¿por qué la delito no se calienta la de la pobre? ¿por qué no se va a poder hacer cazuela no sé por qué las mamás ponen el frejol en la ollita de barrio mientras dura más tiempo las funciones el frejolito sale más rico y que cuando la hacen el calito de gallina en una olla de inducción que se la cocina en media hora el caldo de la gente no sabe igual no sé que hay señoras que ponen las ollitas de la tiratura y no se quedan ni cocina de leña o de gaza lo vamos a ver en la próxima ¿ok? 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 cuando comenzamos ¿se recuerdan ustedes cuando uno identificaba lo que era una bobina y las aplicaciones de la bobina una de ellas era las ferraduras magnéticas ¿se recuerdan? ¿cierto? ¿verdad? es básicamente ahora ya tenemos los conceptos para que se lo entiendan que ustedes lo vieron más o menos con la limitación de la espira ¿se recuerdan? ahora fíjense en esto el campo magnético va a ser generado por el que sobre novia aquí está el sobre novia ¿ya? y aquí en este eje como ustedes pueden ver tenemos este anillo tenemos este anillo metálico que está aquí entonces si la corriente que circulara por esta bobina fuese constante lo voy a hacer limpio a ese anillo ¿por qué razón? porque nosotros sabemos que solamente un campo magnético variado en el tiempo va a inducir ¿qué cosa? un campo eléctrico ya podemos decir eso antes que decíamos que solo un campo magnético variado en el tiempo una espira colocada allí inducida ¿qué cosa? una corriente ahora como sabemos que esté o no la espira se va a inducir un campo magnético en esa región ¿estámos de acuerdo? ¿verdad? bien ahora hagamos esto supongamos que el interruptor esté aquí y ¡pá! lo cerramos momento que no cerramos este flujo que usted ve aquí se incrementa repentinamente arriba o hace abajo dependiendo de cómo circula la corriente lo importante es que cambia bruscamente el flujo entonces si yo tengo aquí un anillo conductor a través de él va a haber un cambio brusco de flujo entonces ¿en él qué se va a inducir? una corriente o un campo ¿no es verdad? ¿y eso qué hace? que genera ¿qué cosa? su propio flujo que la cuerda para la incómoda va a aparecer si se está incrementando desde arriba él le dice no señor y circula una corriente oponiéndose a ese incremento con su momento patético hacia abajo y con el momento magnético que está con la mano hacia arriba que le pase ese río para que sale sobrado si es una corriente alterna ¿qué estaría haciendo ese anillo? eso nos tira ¿qué está haciendo? porque cuando la corriente cambia dirección se invierte porque en la corriente alterna la corriente crece justivamente disminuye justivamente crece negativamente ¿verdad? entonces no estaría sin dios bien te seguimos con la discusión gracias 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 Gracias.